Uno de los personajes en esta película dice refiriéndose a lo sobrenatural que aunque no creas en estas cosas, hay que respetarlas. Frase curiosa, puesto que visto el resultado final del duende, los realizadores ni creen ni respetan al ser que da título a la película, que por puro efectismo, a momentos es un fantasma, después una mancha flotante y un enano arrugado. El duende de esta película habita en el horno de una casa vieja ubicada en Potosí, a la que llega una madre soltera con su hijo, pero no resulta más que un pretexto para encaminar la historia hacia el drama familiar, las amistades falsas y el thriller policial sobre casos de niños desaparecidos o secuestrados. Las actuaciones son bastante acartonadas, las situaciones son carentes de suspenso y de misterio por ser conocidas de antemano, por ejemplo, los fenómenos paranormales, el niño que cree haber encontrado un amigo en el duende, una psicóloga incrédula, etc. Esta película tiene una larga introducción de personajes secundarios como la psicóloga y el policía. La motivación del duende es completamente errática. Esta cambia su naturaleza durante un metraje, que dispara risas involuntarias en momentos de persecución, escenas donde la madre corta de manera ruda un lloriqueo desesperado e incluso practica el alarido sincronizado junto a la psicóloga. Siempre y cuando no se trate de momentos de superación personal, la música original es atractiva, pero el tema cantado parece sacado de otro filme. Aunque el guión tiene una trama bastante genérica, el director Eric Cortés aprovecha una correcta fotografía para hacer un trabajo respetable, pero llega el clímax con un mano a mano entre mujeres y eso le resta puntos a su labor. En resumen, es totalmente comprensible si un amante del horror reclama suspenso y misterio al duende y no queda convencido con la intervención policial que resuelve con demasiada facilidad el caso. Al guión de esta película le faltaba una investigación como la de Antonio Paredes Candia y un entusiasmo por las leyendas bolivianas como el de Álvaro Ruilova.